Listo, entonces, buenos días. Estamos otra vez en la clase de geodinámica. Obviamente ya hay algunas observaciones y calificaciones que hicimos sobre la tarea anterior, pero eso volveremos después. De todas maneras, si me olvido, al final me acuerdo para precisar algunas cuestiones que yo, sobre todo a dos compañeros, les hice unas correcciones. Los otros tres estaban bien, pero por si hay más dudas de eso, volveremos después a revisar esa tarea. Porque recuerden que lo que deberíamos ver ahora, y entonces ahora sí déjenme ver, deberíamos comenzar ya lo que sería propiamente un poco los cálculos, las ecuaciones. Entonces, la idea aquí es que, como todos los procesos de ecuaciones, lo que ustedes deben hacer al momento de seguir la materia, es obviamente tomar nota de las ecuaciones. Es la única manera en la cual vamos a ir aprendiendo algo de las ecuaciones que podamos ver aquí, porque si ustedes se confían simplemente en que esto va a quedar grabado y después lo van a revisar en el video, pero sí, obviamente algo va a asimilarse, pero no hay por el momento otra forma de aprender de ecuaciones que no sea escribiendo, y eso deben ustedes verlo en muchos videos que hablan sobre física, matemáticas en la red. Hay otras asignaturas que sí, se puede ser más gráfico, más descriptivo, pero en el caso de las ecuaciones, necesitamos escribir. Obviamente, cuando estamos en la clase, yo les estoy viendo a ustedes que están escribiendo, tomando nota. Ahora, obviamente, tampoco les voy a exigir eso, no es la idea de mostrarme al final si es que han tomado los apuntes. Pero una manera justamente de saber si ustedes han estado tomando los apuntes, si han estado siguiendo la clase, es la tarea que va a quedar después de esta clase. Entonces, por eso estas indicaciones importantes al inicio, para que verdaderamente puedan asimilar este tipo de materias. Porque si hubiese otra manera de hacer esta transmisión, porque da lo mismo, si yo simplemente tengo las diapositivas y las voy pasando, ustedes van viendo las ecuaciones, no hacen el ejercicio verdaderamente de tomar apunte y tomar nota de esas ecuaciones, es decir, volverlas a escribir. Entonces, esa es la manera. Porque, al fin y al cabo, si usted quiere, ya había además de eso que la mayoría ya tiene el acceso al libro. Entonces, esas ecuaciones al final están ahí, ¿no? Están escritas ahí. Entonces, si yo les pudiese mostrar directamente las páginas del libro e iríamos siguiendo. Pero eso, como les digo, no es la solución. La solución es que en estas horas que nos conectemos, lógicamente, ustedes se den precisamente el trabajo de ir escribiendo las ecuaciones que yo les voy poniendo en la pizarra, ¿no? Entonces, esa advertencia fundamental, porque básicamente será así todo el resto del curso. Solamente la primera clase era específica, en la cual yo les mostré algunas imágenes y algunos conceptos y varios datos importantes para el inicio del curso. Pero ya a partir de la clase de hoy y todo lo que sigue, pues, como les digo, si es que ya pudieron revisar un poco el libro, que la mayoría ya había tenido acceso, pues, ustedes ven, ¿no? Son ecuaciones. Hay que aprender esas ecuaciones. Y obviamente tampoco consiste solamente en hacer un listado de ecuaciones. No, también tenemos que entender un poco por dónde o de dónde viene. Entonces, esa es la indicación fundamental. Así que en la clase del día de hoy, vimos la clase pasada. Verán, como les decía, que yo no tengo exactamente... A mí se me ve en espejo la escritura. ¿Sí se ve bien en ustedes? Sí, sí se ve bien. Sí, pero... Ok. Sí, el problema es que se ve, o sea, es... Este es un mecanismo, el Google Meet se sigue. Todavía es un mecanismo totalmente profesional. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy viendo mi pizarra y me sale como un espejo, no es decir, me sale al sentido contrario. Pero, pues, al menos tenemos una idea de qué. Entonces, en la clase pasada, recuerden, habíamos revisado, les había pedido que revise un poco las placas electrónicas. Y lo siguiente, el siguiente punto que tenemos ahí es que tenemos que tomar en cuenta que existen contactos entre las placas. Entonces, ustedes nos hicieron la tarea, vieron que existen diversas placas. Y obviamente las placas están en contacto entre sí, ¿no? Entonces, lo interesante es que existen solamente tres formas de contacto. Aunque pudiese parecer que tenemos placas tectónicas. Entonces, lo interesante es que entre dos placas tectónicas pueden estar en contacto, pero solamente de tres formas diferentes. Y esas tres formas son las que necesitamos nosotros conocer y clarificar exactamente. Entonces, ¿cuáles son esas tres formas? Aquí también es importante los nombres de los conceptos, van a ver. Generalmente yo voy a tratar de la parte de nombres, de conceptos, darles tanto el nombre en inglés, que al fin y al cabo es el que esté en la literatura técnica, y también tener el nombre en español, ¿no? Para saber, ¿no? Pero generalmente vamos a dar los dos. Ahora es que a veces eso puede confundir porque tenemos dos nombres para la misma cosa, pero es algo que verdaderamente tienen que acostumbrarse porque muchas veces, inclusive en las charlas técnicas, esos nombres técnicos a veces se expresan, ¿no? En inglés, en español, hay muchos que todavía no tienen traducción. Entonces, por eso que es preferible conocer para nosotros, que somos hispanohablantes, conocer las dos formas, cuando las hay. Hay otras que son exactamente lo mismo. Entonces, fijémonos, si ustedes quieren, en el caso más cercano para nosotros, nuestra cuestión tectónica. Nosotros recuerden que teníamos, habíamos dicho, la placa sudamericana, una estructura interesante ahí, que es la astilla norandina, sobre la cual ya hablaremos un poco más. Pero las dos placas que básicamente controlan nuestra tectónica son la placa sudamericana, una placa continental, y la placa de Nazca, una placa oceánica. Entonces, las dos placas hacen contacto, y obviamente, ¿qué sucede? En algún momento en ese contacto, ¿qué sucede? La placa de Nazca pasa por debajo de la placa sudamericana. Entonces, se produce, ¿qué fenómeno ahí? La subducción, ¿cierto? Subducción. Entonces, tenemos nuestro primer contacto, que sería una fosa de subducción. Y esto, como les decía, la idea de conocer el otro nombre, en inglés se le conoce como un French, que la traducción literal sería trinchera, pero no es la traducción literal a la que nos interesa. Entonces, tenemos una fosa de subducción. Luego, si quieren, tenemos otro, siguiendo con las placas más cercanas, ¿cierto? Tenemos la placa de Nazca, y luego, si seguimos más hacia el oeste, vamos a encontrar la placa pacífica. Y ustedes van a ver que... Vamos, no vamos tan lejos. Simplemente, entre ustedes tienen Nazca, y si van un poco hacia el norte, está la placa de Cocos, ¿cierto? Entonces, ¿entre la placa de Nazca y la placa de Cocos hay subducción? No, hay otro tipo de contacto ahí. Ese contacto es lo que se conoce en forma general, como una dorsal medio-oceánica. Y aquí quizá venga el mayor problema, porque esta dorsal medio-oceánica... La traducción exacta en inglés, a esto le suelen poner... Aquí pongamos dos traducciones. Esto sería un... Spreading... Center... Donde verán que es center, centro, generalmente nosotros lo hacíamos con un punto, como el centro de la circunferencia o del círculo. Pero aquí se refiere más a un espacio, ¿no? Entonces, en inglés es un Spreading Center. Spreading es una apertura. Pero generalmente ese Spreading Center es un término más usado directamente cuando está uno escribiendo en los papers, en la vida común, y ustedes van a ver eso en el libro, a este tipo de dorsal, ¿se ve? Porque es una dorsal, más o menos. Y el dorso, ¿qué quiere decir? Un lobo. Se le conoce con el nombre genérico de Ridge. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque Ridge puede significar varias cosas. ¿Y eso a qué se debe? Aquí obviamente cuando se descubrió esto, sí, al principio, estos accidentes, que les voy a mostrar un poco ahí en el... aprovechando el Google Maps. Generalmente, estos accidentes en el fondo marino se determinaron en principio por una batimetría, ¿no? Verán que era una batimetría bastante... bastante simple, es decir, no era una batimetría electrónica como la que tenemos ahora. ¿En qué consistía? Pues bueno, o iban con un barco, o bajaban una sonda, que no era más que una cuerda con un peso, y llegaban al fondo y tomaban ese punto. Y así se iban moviendo. Y de esa manera descubrieron mucho del relieve submarino. Eso casi a los primeros años del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, lo que veían era una especie de relieve debajo del mar, y obviamente, entonces relieve más o menos lo llamaban un ridge. Entonces, es así que nosotros tenemos un ridge, que es una cordillera, que es el ridge de Carnegie, la cordillera marina de Carnegie, que no tiene nada que ver directamente con esta dorsal mediooceánica entre Cocos y Nazca, ¿no? Vamos a aclarar un poco más, viendo ya en el mapa, en el Google Maps. Pero vale la pena primero acordarse de los conceptos. Entonces, si ven, ¿no? Aquí tienen esa variedad de nombres, pero generalmente, pues, tenemos ridge. Así que, eso, precaución, porque como les digo, si solamente vemos el ridge, no podemos asociar directamente esa palabra a una dorsal mediooceánica, porque puede ser un ridge, como la cordillera de Carnegie, que es el ridge de Carnegie, que se le llama, ¿no? Entonces, ¿verdad, no? Ahora puede ser, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y le ponemos un solo nombre? Entonces, si ven, es así la historia un poco de cómo se ha ido escribiendo esto. Entonces, mucha literatura, todavía queda el otro nombre, así que puede ser motivo de error. Entonces, estamos claros hasta ahí, ¿no? Tenemos el trench, el ridge, y tenemos una tercera forma de contacto entre las placas. Esta tercera forma, si nos fijamos de nuestro entorno cercano, no tenemos un ejemplo tan, tan claro, aunque se van a ver que hay unas partes que sí, ¿no? Esta tercera forma que nosotros tenemos es lo que se llama una falla transformante. transformante. Que en el libro, generalmente, le va a poner simplemente un fold, ¿no? Obviamente, la palabra completa es transform one fold, pero como les digo, ya cuando estamos hablando en el contexto del punto al que nos referimos, o sea, si ven, hablamos simplemente de un trench, de un ridge, o de un fold. Inclusive, en el libro, de una vez, le pone a esto, porque hay una anotación, porque vamos a ver, entonces, el trench le vamos a simbolizar con la letra T, este, la dorsal medio oceánica, un ridge, una R, y esta F, una fold. Esto porque después vamos a ver los ejercicios, ¿no? Entonces, en los ejercicios, para no escribir todas las palabras, generalmente, ya van a ver como T, R, F. Entonces, esto sería, bueno, todavía faltan algunos detalles más, pero, estos serían los conceptos básicos del contacto entre las placas, ¿no? y ustedes ven, y lo interesante es que solo existen estas tres posibilidades, ¿no? No podría pensar que dentro de la variedad geodinámica podrían haber más fenómenos asociados, y lo interesante es que, es que no, solo tenemos estas tres posibilidades, un trench, en donde la placa, una placa se mete debajo de la otra, un spreading center, en donde las placas se separan, ¿no? Un rinse, y una falla transformante, que es una falla transformante, una falla transformante, una falla en strike sleep, es decir, una falla que hace esto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, como les decía, es interesante que dentro de la complejidad de las placas que uno podría esperarse, solo tengamos estas tres tipos de fenómenos asociados directamente a la dinámica de las placas. Ahora, obviamente, si ya vamos a ver en detalle, en cada placa se desarrollarán fenómenos muy distintos, ¿no? Pero, entonces, estamos hablando todavía, como les digo, esta primera parte nos interesa, a nivel, a nivel de global, de estructura global. Entonces, sí vale la pena que, ah, por cierto, ya saben, no sé, hay alguna, alguna inquietud ahí, si algún concepto no está claro, pueden, pueden aprovechar para ir aclarando, ¿no? entonces, les decía que es importante esta parte mostrarles en el, en el mapa mundi, en este caso, directamente sobre sobre Google Maps, ¿no? para ver un poco. Profe, una cosa, en geología, nos habían enseñado divergente, convergente y transcurrente, creo que era, es lo mismo, ¿no? Exactamente, estamos exactamente, ¿no? Por eso, por eso les digo, la terminología no, no es uniforme en estos casos, ¿no? Entonces, un margen divergente, un margen convergente, un margen transcurrente, sería exactamente las tres, las tres opciones que tenemos. entonces a eso nos referíamos en geología. Exactamente. chévere. Entonces, ¿sí están viendo la pantalla ahí? Sí, sí, ya. Entonces, como les digo, Aquí tenemos lo que sería la imagen, ustedes pueden ver que en toda esta zona, bueno, en este caso yo le he marcado inclusive ahí porque estamos haciendo alguna cosa con esto, entonces, si ven, ¿no? En esta zona tenemos lo que sería el trench, la fosa oceánica, donde la placa de, aquí de Nazca, acá está más clara, subduce debajo de la placa sudamericana, ¿no? Y ustedes nuevamente en esto pueden hacer bastante zoom e inclusive ver, ¿no? Ya, aquí podemos ver materialmente cómo la una placa se está metiendo debajo de la de la otra, ¿no? Entonces, esta es la de Nazca, se metería debajo de la placa, ahora en este caso para ser precisos, este pedazo de aquí sería pues el sliver norandino, pero, digamos, por eso si quieren vamos a ver más acá abajo directamente en el Perú, donde, pues aquí es más claro todavía, ¿no? Entonces, esta zona de Nazca debajo de la placa sudamericana y aquí vemos precisamente la fosa, el trench, la otra que habíamos dicho son las dorsales, entonces, ¿dónde está la dorsal medioceánica? El ritch entre cocos y Nazca, entonces, miren, ustedes, no sé si alcanzan a ver aquí, esta especie, verán que están las Galápagos, ¿no? Ustedes ven esta especie de discontinuidad en el fondo marino, entonces, por eso al principio cuando hicieron estas mediciones, pues esto, bueno, al final es como una cordillera, debe ser una cordillera, no, nada que ver, esto es un spreading center, un ritch, entonces, toda esta parte, la placa de cocos que está por acá se va hacia el norte y la placa de Nazca que está hacia acá se va hacia el sur, entonces, usted ve que no es una línea definida, ¿no? Es toda una zona por la cual se está extendiendo la corteza oceánica. Ahora, hay unas fallas transformantes por acá, pero pues no son tan evidentes porque aquí lo interesante, verán, es que en esta apertura entre la parte norte que sería Cocos y la parte sur que es Nazca, tenemos una, esta abertura no continúa hasta acá, ¿no? Actualmente, ¿sí ven? Actualmente se detiene por aquí, ¿sí ven? Sigue, sigue por acá y se detiene por aquí, es decir, no llega a topar hasta la parte de la fosa, por las cuestiones geodinámicas igual a nivel planetario. Entonces, lo que sí les decía lo interesante es esto, diferenciar, podemos esto verlo en otras zonas del planeta, pero también nos interesa tener claro lo que sucede en nuestra cercanía, ¿no? En nuestra cercanía es esto, ¿no? Ustedes ven, las Galápagos y a partir de las Galápagos ustedes ven que se genera una cordillera y a esta cordillera se la llama el Ridge de Carnegie. Para la traducción, si quisiéramos hablar de tanto en español diríamos la cordillera marina de Carnegie, ¿no? Pero, a veces, inclusive, ustedes van a ver hasta en los medios se les dice el Ridge de Carnegie, ¿no? El Ridge de Carnegie. Esta cordillera, ¿verdad? no tiene directamente nada que ver con este Ridge de expansión de esta apertura entre las dos placas, ¿no? ¿verdad? Entonces, eso, mucho cuidado, ¿no? El origen de esta cordillera es diferente, ¿no? Es una, es una, es un punto caliente, ¿sí? Es decir, es un reservorio de magma que está subiendo y como la placa de Nazca se está yendo hacia acá, hacia el este, entonces va arrastrando ese punto, todo el material y va llegando hasta acá. Entonces, ustedes ven la diferencia, ¿no? Porque esto generalmente en los exámenes, cuando les he preguntado, siempre es donde más, no sé, pero siempre tienen más confusión, ¿no? Entonces, entonces, digo, en el mapa señalar la dorsal Cocos Nazca y siempre señalan el Ridge de Carnegie. Entonces, nada que ver, ¿no? tenemos otras, otra, si ven, por eso lo importante es poderles mostrar esto en el Google Maps, que se ve claro, ¿no? En estas imágenes satelitales, ¿cierto? Por acá, el Ridge de Carnegie, por acá, la dorsal Cocos Nazca. Entonces, ¿esas son las únicas? Pues no, ¿no? Ustedes van a ver, hay muchas otras dorsales, muchas otras de estas, de estos, de estos, de estos fenómenos que se van produciendo, ¿no? Que los podemos ver más o menos claramente. Entonces, obviamente, como ustedes vieron, básicamente, inclusive algunos ya lo pusieron ahí en sus, en sus, porque ustedes ven, ¿no? Cuando simplemente vemos la imagen del fondo marino, tal vez esas, esas estructuras no están tan claras, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde termina la una placa, dónde termina la otra placa? Si ven, no es, no es que se pueda ver de una forma evidente, ¿no? Por ejemplo, vemos estas estructuras de acá, pero, ¿dónde termina la placa, por ejemplo, la placa pacífica? Entonces, en algunos otros casos es mucho más claro, ¿no? Porque, por ejemplo, si ven, este sería el caso del océano Atlántico. Ustedes ven cómo se ha formado esta especie de cordillera acá debajo, ¿no? En la mitad del Atlántico. Entonces, ¿qué es eso? Eso también es un margen divergente, ¿sí? Es un, es un ridge, ahí la corteza se está separando, ¿no es cierto? Creando acá la placa norteamericana, la placa sudamericana, y por acá la placa euroasiática y la placa africana, ¿no? Entonces, ustedes ven, es muy, muy claro, ¿no? Y dentro de esa separación, ¿sí? Ustedes ven aquí hay una separación y de repente ven esta especie de, ¿sí ven, no? Como se hacen estas líneas casi, casi rectas aquí, ¿sí? Ese es el ejemplo de una falla transformante, ¿no? A nivel de la, de la corteza, ¿no? En esta parte estaría en extensión y acá de repente acomoda y se hace una falla transformante, que sería la tercera forma de, de contacto, ¿no? Ahora, como les digo, esto no vayan a pensar que es tan evidente, porque por ejemplo, si ustedes se fijan acá entre África y Europa, ¿no? O entre la placa de África y la placa euroasiática, si ustedes ven que aquí no es tan evidente ver una, una fosa, hay una subducción, entonces, es más difícil, ¿no? Porque evidentemente que en este caso son dos placas continentales, entonces no es tan, no es tan claro, ¿no? Otro ejemplo, a nivel mundial, así que sea muy conocido, por ejemplo, si no, acá hay otro, 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 otro ridge, ¿no? Entre la placa africana y la placa industrialiana, se ve claramente como se ha formado esta estructura que va separando, ¿no? Igual, otras zonas donde hay subducción, ¿sí ven? Y de una vez aprovechar ahí por, como estamos hablando de la subducción, ¿no? Verán que generalmente un término que yo siempre trato de corregirles aquí en este curso al menos es utilizar el término del anillo de fuego, ¿no? ¿verán? Este término de anillo de fuego del pacífico es un término más de los medios, ¿no? Es una forma de que los medios de comunicación masiva tratan de explicar algo. Pero, sí, en primer lugar la palabra fuego no tiene mucho sentido a nivel nuestro, ¿no? No es que haya fuego ahí. Obviamente tratan de explicar que hay muchos volcanes alrededor del pacífico, pero, pero no, o sea, directamente, ¿por qué? Porque ya sabemos que aquí hay varias zonas de subducción diferentes, ¿sí ven? Esta es la placa pacífica y esta sería la placa australiana, entonces, acá hay varias condiciones de subducción, ¿sí ven? Acá, por ejemplo, en la parte de Japón hay otras, la placa de Filipinas, entonces, la situación es más complicada que simplemente hablar de un anillo de fuego del pacífico, ¿no? Entonces, les digo, ese término nosotros a nivel técnico no debemos utilizar, definitivamente. O sea, eso, como les digo, es lenguaje de los medios de comunicación masiva, ¿no? O sea, los libros de geodinámica no van a encontrar el pacífico, ring of fire, ¿no? El fuego del pacífico. Entonces, ese punto importante de tomarlo en cuenta, como les digo, a partir de de lo que estamos de lo que estamos viendo, ¿no? También, inclusive, vi que alguno había puesto, aprovechar esa misma imagen, alguien había puesto la imagen de de la Wikipedia. el mapa de las placas que está en Wikipedia. Ustedes ven aquí, ¿no? Estas, estas, estas flechitas aquí que indican separación. Ustedes ven, ¿no? Cómo se separan las flechas de separación. Sería un poco un resumen de dónde hay, dónde hay subducción, ¿ves ven? Las flechas que se juntan. ¿Sí estamos viendo la imagen, por favor? Sí. Ya. Sí. No, ahí está bien. Ustedes ven, ¿no? Aquí justamente, aprovechando esta imagen que es muy muy clara de Wikipedia, aunque como siempre verán, ahí hay que hacer comentarios, entonces ustedes ven, ¿no? Aquí podemos ver los tres tipos, aquí sería una subducción, por ejemplo, y acá una, ¿sí ven? Un, un ridge, la dorsal medio oceánica. Pues la dorsal medio oceánica entre la placa de Cocos y la placa de Nazca, la subrupción de la placa de Nazca en la placa sudamericana. Acá tenemos la placa Caribe, bueno, o sea, dejémosle de lado, no afecta tanto a nuestra geodinámica, ¿no? Nuestra geodinámica más o menos está definida por la placa sudamericana, la de Nazca, y un poco por la placa de Cocos también. Y si ven, la placa del Pacífico, ¿sí? Por eso les digo, ¿no? Que si ven aquí, es interesante darnos cuenta de que no existe ese famoso termino de anillo de fuego del Pacífico, ¿no? O sea, el Pacífico, primero, es un océano. Segundo, no hay ningún fenómeno de fuego asociado a esto. Y tercero, ni siquiera es un anillo, porque ustedes ven que un anillo es algo cerrado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver este es el margen, bueno, por aquí están los volcanes, sí, pero por acá no, ¿no? Entonces, como les digo, ese es el concepto. Siempre, siempre, sobre todo, a veces que tiene que ser alguna exposición, a veces he visto que insisten varias veces en eso, entonces, por favor, a nivel de la tectónica de placas, ese concepto no tiene ningún sentido, ¿no? No es anillo, no hay fuego, y además el Pacífico, el océano Pacífico tiene estas complicaciones, ¿no? Si ven en esta parte, la placa Pacífica, acá hay subducción, 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 pero acá hay un momento en que entre la placa Antártica y la placa Pacífica hay una divergencia, hay un riesgo, hay una separación, ¿cierto? Entonces, no es que todo es subducción en el Pacífico, primero. Inclusive acá, ¿no? Lo que me faltaba indicarles, si ven en esta parte, es la famosa falla de San Andrés en California, que es famosa porque siempre sale en todas las películas de terremotos, de Hollywood. Entonces, ustedes ven, en este caso, se trata de una falla transformante, ¿sí? No, obviamente verán que hay más fallas transformantes, sino que esta obviamente es la más evidente, por eso la han señalado aquí, ¿no? Les digo, en el Océano Pacífico tenemos las, los tres fenómenos, ¿no? Se ven falla transformante, subducción y también divergencia, acá igual, ¿no? Verán, divergencia entre la placa de Nazca y la placa Pacífica. Entonces, igual, verán que todo esto es del Océano Pacífico, ¿no? Debajo del Océano Pacífico hay varias placas, además, la placa Pacífica, la placa Australiana, la placa Filipina, las principales, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, en Norteamérica, más de esta placa Juan de Fuca, que está acá, más de otras placas pequeñitas. Entonces, eso siempre conviene nosotros, verán, nuestro nivel siempre tiene que ser un nivel profesional, nuestro lenguaje tiene que ser a nivel profesional, estamos estudiando una ingeniería, entonces, tampoco les vamos a decir a los medios de comunicación que no utilicen ese lenguaje, porque pueden utilizarlo, ¿no? Pero nosotros siempre debemos nosotros no utilizar esos términos, debe ser al revés, nosotros, los términos que nosotros utilicemos deben empezar a ser utilizados por los medios de comunicación, no al revés, ¿eh? Entonces, este es el típico ejemplo de ese mal uso de la terminología, ¿no? Y justamente, recalcamos bastante ahora porque pues se relaciona al tema que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si ven, el cambio en el Atlántico es mucho más simple, ¿no? Si ven, debajo del Atlántico pues está toda esta dorsal medio oceánica del Atlántico, esta zona de divergencia. Y como les digo, hay otras zonas todavía en discusión, porque por ejemplo aquí en esta, aquí en esta, si ven, ya le pone como una separación de la placa índica, dice, ¿no? Verán eso, les digo, hay que ir con cuidado, ¿no? Por eso, tampoco es que haya un mapa definido de las placas principales. Como decía la clase anterior, lo que sí hay son ciertos, un parámetro fundamental para definir cuando una placa se ha separado de la otra, ¿no? Y ese parámetro son los polos de rotación o polos de Euler, que se le llaman. En homenaje al matemático Euler, que fue quien definió la dinámica alrededor de una esfera, ¿no? Entonces, ustedes ven la literatura más profunda, por ejemplo, no está definida, es todavía como una placa índica, ¿no? Está, obviamente, conoce como una sola placa indostraliana. Y más bien, donde más se discute actualmente es por aquí, ¿no? Les decía que esto se podría separar ya en esta placa de acá, ¿no? Y esta es la placa africana. Es donde más se investiga actualmente. Las otras, por ejemplo, esta placa de acá, sí, es muy definida. La placa... Ahora, la traducción directamente, placa escocesa, en realidad es la placa escotia, ¿no? Pero bueno, podemos traducirlo así también. La gran placa antártica que está en la parte sur, ¿no? Acá en el este también hay otras, no solamente esta, pero bueno, aquí está la principal, la placa filipina. Entonces, ¿no? La complicación de la zona del Pacífico, ¿no? Porque todo esto es el Océano Pacífico todavía, ¿no? Por ejemplo, está Corea, la península de Corea, todo esto es del Océano Pacífico y debajo del Océano Pacífico no es que solo hay una enorme y gran placa, ¿no? Que está subduciendo y produciendo volcanes, ¿no? Entonces, el fenómeno es mucho más complicado y por acá todavía es más, ¿no? Aquí hay varias zonas complicadas donde la dinámica es mucho más complicada que un anillo de fuego. Entonces, como ustedes mismos dicen, ya tenían una primera noción que es de geología de la existencia de esos tres tipos de márgenes. Nosotros lo que vamos a tratar ahora es de buscar una... una pregunta, las dorsales solo ocurren en los océanos, ¿verdad? Esto se debe a los dos cuerpos que están encima de sus densidades, ¿verdad? La dorsal en sí, como su nombre lo indica, es la dorsal medio oceánica, es decir, tenemos la separación de dos placas oceánicas. Entonces, por ejemplo, la dorsal medio oceánica del Pacífico, tenemos la placa pacífica, que es una placa obviamente oceánica, y la placa de Nazca, que también es una placa oceánica. ¿Esto se debe a qué? Que está subiendo material y se está formando nueva corteza oceánica. Entonces, obviamente, eso obviamente sucede en los océanos. Ahora, hay algunas islas, por ejemplo, la isla de Nueva Zelanda, que está justo sobre la dorsal atlántica. Entonces, obviamente, es una isla, hay unas islas por ahí también al lado del resto de los altos y uno puede ir. Inclusive, hay una famosa foto que dice que de un lado está la placa euroasiática y del otro lado la placa norteamericana. Entonces, sí, tenemos que tener dos maneras cuidado en pensar de que solamente la presencia del agua o del océano puede condicionar, también puede seguir ese proceso. Pero, generalmente, lo que tú dices es hasta ahí claro, por eso justamente les hemos llamado dorsales mediooceánicas y por eso les llamamos placas oceánicas, porque realmente esto se genera debajo del océano. Pero, no necesariamente, como te digo, porque si nos fijamos justamente en esta parte del rift, verás que no es rift, el rift africano donde se está separando esta futura placa de Somalia, de la placa africana, eso está en el continente y ahí generalmente se está tratando de demostrar que es una zona de divergencia, un spreading center. Entonces, no, el nombre, por eso tampoco el nombre dorsal mediooceánica, que es como está traducido a la mayor parte de literatura en español, la traducción debería ser spreading center, centro de extensión, porque sí puede producirse en un continente también. El caso de África es el más conocido. Obviamente no se ha acabado totalmente de demostrar que eso ya se está separando y está haciéndose dos placas, pero se puede esperar que eso también suceda, que el spreading puede darse también en una placa continental. Yo creo que es. Entonces, si están viendo otra vez el pizarrón, ¿no? Sí, pero ahora ya está volteado, pero está en espejo. En espejo, sí. No, tienen que volver a la presentación del profe, no la que está compartiendo la pantalla, ahí ya sale normal. No ven, todo es toda una sorpresa en estos. Porque ya, yo ya cerré la compartición de pantalla, ¿o no? No. todavía está compartiendo. Ahí sí. Ahí sí se ve. Sí, porque aquí me dice que ya cerré la... ¿Estamos listos? ¿Estamos viendo ahora sí bien? Sí. 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 ¿Estamos viendo la... ¿Estamos viendo la... Bueno, entonces La idea es que a partir de estos tres tipos de contacto, nosotros podemos establecer nuestro siguiente concepto, sobre el cual ya podemos cuantificar, que es lo que se conoce como la triple unión tectónica. Entonces, esto es otra cosa interesante que nos permite determinar la dinámica de las placas. Así que generalmente cuando tenemos un contacto entre las placas, en un punto... ¿Sí ven? Algo que igual no es tan evidente al principio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué la dinámica de las placas condiciona de que si tenemos un punto de contacto, lo máximo que puedan estar ahí en contacto son tres placas? ¿Esto qué quiere decir? Que el siguiente fenómeno, por ejemplo, podríamos pensar que tenemos una placa por acá. Vamos a ver con otros colores para que se vea. Pongamos que tenemos una placa por acá, dos placas. En algún momento de la dinámica, porque verán que esto no es fijo, ¿no? Todo esto va cambiando. Puede ser que tengamos cuatro placas en contacto de esta manera. ¿Sí ven? Entonces, si ven este punto de aquí, ese punto, están en contacto cuatro placas, ¿no? La azul, la negra, la roja, la verde. Esto es... Es inestable, ¿no? De alguna manera, esto tiene que volver a una condición de estabilidad. Entonces, la condición de estabilidad es que haya solamente máximo tres placas. ¿Sí? Ahora, una vez más, esto no es simplemente una condición empírica, ¿no? Que la hemos observado. Esto obviamente viene de las condiciones de equilibrio dinámicas que podemos establecer. Verán que aquí estamos dibujando en el plano, ¿no? Pero, una vez más, de esto, la cuestión es que la dinámica es en una esfera. Entonces, se puede establecer esas condiciones de equilibrio, ¿no? De movimiento en una esfera. Y se logra demostrar que esta condición es inestable. Como les digo, no es que no se pueda producir en algún momento de la dinámica. Puede llegar a que cuatro placas se toquen en un solo punto. Pero, eso tarde o temprano va a desestabilizarse. Y, por ejemplo, lo que va a suceder es que esta placa de acá, la roja, digamos, vaya para acá, ¿no? Y tengamos esto, ¿no? Un punto donde este sí sea estable. Ahora, una vez más, verán que estable no quiere decir que va a durar eternamente. Porque recuerden que la dinámica de placas depende de lo que está alimentando el movimiento, que generalmente es otro de los puntos que a veces yo he visto que no suelen tener excesivamente claros. Pero, eso, dejémosle para la siguiente clase un poco hablar. Pero, verán, ¿no? Que mientras ese motor que está moviendo las placas, como les digo, eso lo haremos en la siguiente clase, no se detenga, esto va a seguir moviéndose, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que diferenciar entre estable y estático. No estamos diciendo que sea estático, ¿no? En cambio, si se forma un punto de cuatro, eso va a ser inestable y tarde o temprano va rápidamente a cambiar de configuración para alcanzar esta estabilidad. Entonces, la idea es que podemos tener una combinación de estas tres uniones tectónicas que vemos actualmente, ¿no? En función de nuestro, 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 nuestro punto de unión, triple punto de unión tectónica. Entonces, a nuestro nivel, como les digo, no, no, no queremos llegar a demostrar la dinámica de esto, porque esto es una condición estable y porque las cuatro no son. Ustedes continúan un poco en el estudio de la dinámica de placas globales, ahí podrán hacerlo posteriormente. Pero lo que sí queremos mostrar es que como este punto es estable, si tenemos tres placas, nosotros podemos establecer unas condiciones que nos permitan resolver algunos problemas en función de conocer las velocidades, los ángulos de movimiento de las placas, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, es más delicioso, verán que todo esto es en una esfera. Pero nosotros nos vamos a acercar a una escala que solo vamos a querer ver la parte de la unión. Y a esa escala, obviamente, podemos pensar que es un plano, ¿no? Entonces, estamos haciendo esa siguiente, siguiente simplificación. No, realmente, el proceso, lo que queremos, al fin y al cabo, recuerden siempre aquí, es establecer unos modelos, modelos, obviamente, numéricos, matemáticos, de lo que está sucediendo. Entonces, una parte importante del proceso de modelado es hacer simplificaciones, ¿no? Porque no podemos tratar de modelar exactamente toda la complicación natural que observamos. Entonces, ¿qué se hace? Pues uno trata de simplificar un poco el problema. Vamos a simplificar un poco a ver si por ahí sale. Y, obviamente, tenemos una respuesta, ¿y qué tenemos que hacer? Luego, pues, con la respuesta de nuestro modelo, ir a observar con el medio natural y ver si el modelo responde o no responde a lo que estamos tratando de investigar, ¿no? Entonces, como les digo, esa es una simplificación que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos todas las dinámicas en una esfera. Bueno, para estudiar esto de la triple unión tectónica, nosotros vamos a pensar que es plano. Pero, les digo, ¿por qué? Porque nos vamos a fijar en una porción muy pequeña de la esfera, donde podemos establecer una dinámica plana que nos puede ayudar. Entonces, aquí, obviamente, ustedes pueden ver que pueden, en principio, generarse todas las combinaciones posibles de las tres tipos de unión que teníamos antes, ¿no? Es decir, puede ser que en este punto coincidan, ¿sí ven? Por ejemplo, este y este sea un ridge. Que este y este sea un ridge. Que este y este sea un ridge. O, por ejemplo, que entre este y este haya una falla transformante. Aquí haya subducción. Y aquí puede haber también subducción. Entonces, en principio, pueden, tenemos todas las combinaciones posibles, ¿no? Una vez más, no todas esas combinaciones, también podemos mostrar que no todas las combinaciones son estables, ¿no? Hay ciertas combinaciones de esos tres tipos que son estables y otras no lo son. No las observamos en nuestro medio natural. Pero, en principio, podemos pensar que todas las tres se pueden combinar de todas las maneras posibles. Entonces, lo importante aquí es que, como es estable, ¿sí? Podemos considerar... Entonces, verá, ¿no? ¿No ves? La idea de la utilización de los diversos términos, ¿no? De verdad, pues, he dicho que no tenemos que confundir estable con equilibrio. Porque, en realidad, esto nunca está en equilibrio. Siempre está en movimiento. Hay una dinámica, ¿no? No es estático. Entonces, una vez más, verán. No estamos diciendo que no se vaya a mover. Simplemente decimos que hay un equilibrio entre los diversos movimientos para llegar a un establecimiento de una juntura triple. Y como está en equilibrio, obviamente, nosotros podemos utilizar una condición muy simple que es la... Vamos a ver, una sumatoria para establecer cómo se están moviendo las placas en ese punto o en esa... Generalmente, no, o sea, punto en esa unión tectónica triple, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer. Y aquí, bueno, como les digo, es más fácil pensar ya directamente con un ejemplo numérico. Entonces, vamos a pensar que tenemos tres placas que tienen esta configuración. Hacemos por cuál ejercicio. Vamos a comenzar por este de acá. Bien, entonces, podemos comenzar pensando que tenemos esto. Esto así. Entonces, aquí tenemos tres placas. ¿Dónde están las tres placas? Pues esta sería la placa A, esta la placa B, y la placa C. Entonces, en este caso, estaríamos en una juntura o en una unión triple tectónica de la forma R, R, R. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí, que aquí entre estas dos hay una separación. Entre A y B se separan. Entre B y C se separan. Entre A y C se separan a través de un bridge, ¿no? Entonces, sería R, R, R. O sea, no tenemos tiempo de revisar todos los casos, que sería interesante. Pero al menos, si revisamos uno, o vamos a ver si alcanzamos dos. Bien. Entonces, lo primero que quiero que quede claro, como les digo, antes de escribir las ecuaciones, porque hasta ahora no he escrito ninguna. Pero, antes de escribir las ecuaciones, tiene que estar claro qué es lo que vamos a a observar. Entonces, insisto, tres placas. Esta sería nuestra triple, nuestra juntura tectónica triple. Y tenemos que A se separa de B, que B se separa de C, que A se separa de C. Es una posibilidad. Puede haber varias combinaciones. Acá en este lugar de este puede haber una subducción, una falla transformante. Hay varias posibilidades. ¿Qué más? Obviamente, a partir de esto, pues no podríamos resolver el problema. Tenemos que tener algunos, algunos, algunos detalles más. Entonces, el problema ahí es que en este caso, y esa es, como les digo, la complicación que yo veía, generalmente, necesitamos un poco más despacio, pero, bueno, es lo que, lo que tenemos. Entonces, en este caso nos dice que, pues digo, no les voy a poder escribir todo el problema, como generalmente lo hacemos en la pizarra grande, porque, pues, el espacio no es, no es del mismo, Pero, vamos a tratar de, de resumir un poco. Entonces, obviamente, lo que me dice es que, el reach, entre A y B, está en la dirección norte-sur. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta separación de aquí está directamente en la dirección norte-sur. O lo que es lo mismo, tiene azimut cero grados. Entonces, no sé si este concepto de azimut, ya lo, lo han tomado un poco, sino, pues, es el momento. Simplemente, ¿qué quiere decir el azimut? Es el ángulo que yo mido a partir del, del norte, ¿no? Entonces, este norte, pongamos que este norte, entonces, yo voy midiendo, sería 90 grados, 180 grados, 270 grados de, de azimut. Entonces, obviamente, si tengo una dirección, justo en la dirección norte, será un azimut, cero grados. Eso les digo, porque ese tipo de términos va a ir apareciendo, entonces, es que no lo han revisado, pues, es el momento de, de, de tomarlos en cuenta, ¿no? Además, me dice que la velocidad, pues, verá, para, para velocidad, voy a utilizar esta, la letra griega, mu, minúscula. No. Ahora, podemos haber utilizado la letra B, pero, nada más, yo lo que voy a tratar es de, seguir con la, con la anotación que está en el libro, de tal manera que, a más de, de la clase que estamos haciendo, también puedan, guiarse por el ejercicio del libro, porque verán que esto, es, simplemente la explicación de lo que está ahí, ¿no? Obviamente, van a ver que yo, aquí el desarrollo que les voy a hacer, es mucho más extenso que, de lo que está en el, en el texto, ¿no? Esa es la idea de hacer una clase, ¿no? Porque si no, pues simplemente nos pondríamos a leer el libro, y ya está, yo les mandaría a leer, y, y eso es todo, ¿no? Pero, les van a ver, cuando van a ver el libro, yo les voy a decir dónde está el problema este, exactamente. Les voy a mostrar. Pero la idea es que aquí, tratamos de hacer la explicación, lo más extensa posible, para que quede, para que quede claro. Entonces, si quieren, vamos a establecer, pues verán, ¿no? La idea es que esto se está separando hacia acá, esto se está separando hacia acá, esto se está separando, hacia acá, ¿no? Ahora, obviamente, todas estas flechitas, no las vamos a tratar de poner, porque si no, después ya van a ver, en el dibujo que hagamos, para resolver el problema, va a ver demasiadas cosas, ¿no? Vamos a tratar de simplificar, pero es un poco lo que estamos diciendo. Entonces, la velocidad de separación, entre A y B, es igual, y aquí igual, esto también nos sirve para, tener una cuantificación, de la velocidad de movimiento de las placas, ¿síbe? La velocidad en este caso, es de 100 milímetros, por año, ¿no? Igual, voy a utilizar, la abreviatura, en inglés, para seguir con la, con la misma anotación del libro. Entonces, la separación entre A y B, es 100 milímetros, por año. ¿Sí? son órdenes de movimiento de las placas, entonces, ustedes ven 100 milímetros, también, hay que ver, ¿no? Tampoco es una magnitud demasiado, demasiado pequeña, ¿no? Entonces, milímetros por año, son algo que, general, podríamos medir, de hecho, sin ninguna, el problema, como les digo aquí, es más bien, o la complicación, es pensar, si es, la velocidad de A respecto a B, o la de B respecto a A. Eso, no, ya va a ver que no, no, no tiene importancia para nosotros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, de la subducción, Sudamérica-NASCA, ¿qué podemos decir? ¿Que es la placa de NASCA, la que se mueve respecto a Sudamérica, o es la de Sudamérica, que avanza respecto a NASCA? En realidad, ahí, es relativo, no hay, no hay un referencial absoluto para eso. Podemos decir, supongamos que Sudamérica está quieta, y que NASCA avanza, o también podemos decir que, bueno, no, NASCA es aquí, Sudamérica avanza. Ahora, obviamente, es más evidente que, vemos que la placa se está moviendo hacia abajo, y esa es la que avanza, pero, ustedes ven, en el momento de resolver el problema, eso no, no tiene un referencial absoluto, en este caso. Podemos decir, la velocidad de A respecto a B, o la de B respecto a A. Es decir, podemos decir que, esta está quieta, y A se mueve, o, A se mueve, A está quieta, y B es la que se mueve hacia allá. Entonces, eso es lo que expresa esta velocidad, ¿verdad? La velocidad, por eso es AB, relativa, de B respecto a A, o de A respecto a B. no estamos tomando la velocidad absoluta, respecto a un referencial, que podría ser, por ejemplo, A, ese sí, un polo de rotación, ¿no? Es el polo, justamente, ese sí está, es fijo, ¿no? Pero aquí, en realidad, ¿cuál se mueve respecto a la otra? Es otro punto que también tenemos que tomar en cuenta, cuando pensamos en la, en la dinámica, en la dinámica, en la tectónica de las, de las placas, ¿no? Verán que, obviamente, ¿no? Toda esta parte del estudio de la tectónica global de las placas es, es bastante amplio. Obviamente, nosotros, no vamos a hacer todo el curso sobre este tema, ¿no? Es la parte introductoria, pero, generalmente, son detalles, que como les digo, ustedes ya tienen una primera idea, pero, debemos tratar de aprovechar este curso de geodinámica, para afinar esos, esos detalles, esos, esos puntos, ¿no? Porque, ya saben que la tectónica de placas es, para los estudiantes de geosciencia, es lo mismo que la teoría de evolución para los estudiantes de ecosistemas, ¿no? Es la teoría fundamental. Y de ahí partimos en toda nuestra, nuestra explicación y detalles sobre lo que sucede en, en el aspecto geoscientífico, ¿no? Bueno, la diferencia, obviamente, es que esto, si ven, en este caso, en la teoría de la, de la tectónica de placas, si hemos llegado a una matematización del problema, ¿no? Porque, obviamente, es más fácil estudiar una placa, que estudiar un ser vivo, ¿no? Un ser vivo es algo mucho más complicado, ¿no? Pues, en la teoría de la evolución, no hay una matematización, si no tenemos la ecuación de la teoría de la, de la evolución, ¿no? En cambio, acá sí, acá sí, sí vamos más allá de lo descriptivo, hacia lo, hacia lo que podemos ya cuantificar, ¿no? Quiero ya dar verdaderamente modelos matemáticos que expliquen ese, ese movimiento, ¿no? Pero también tenemos que pensar, como les digo, ¿no? De que esto, al fin y al cabo, es más simple, es decir, una placa tectónica es algo mucho más simple que un, que un ser vivo que observamos en un ecosistema como el de Chalupas, ¿sí? Entonces, de otras maneras, eso, como les digo, hay que considerar, ¿no? Cada, como cada una de las ciencias tiene sus teorías básicas, entonces, nosotros como estudiantes de geosciencias, si bien después seguramente, no sé, pues, ya en su, en su vida laboral pueden, olvidarse de estos movimientos y de la tectónica de placas, pero esos conceptos, les digo, tienen que estar dentro de su formación profesional, porque usted me dice, bueno, y luego esto, por ejemplo, me va a servir, quiero aplicar mi, la ciencia que voy a estudiar, quiero aplicar, por ejemplo, en la minería, sí, con esto voy a descubrir un yacimiento de mineral, o sea, seguramente que no, pero, la estructura en la cual esté haciendo la investigación, la tengo que entender, y si no entiendo estos detalles fundamentales de la tectónica, ¿ve? Después va a ser muy complicado que ya en la vida profesional trate de, de reaprenderlos, ¿no? Entonces, por eso les digo, es el momento ahorita de, de aprender estos detalles, que ustedes ya revisaron un poquito en la materia de geología, pues ahora vamos a ser ya más, más específicos, ¿no? Y como les digo, esa especificidad viene de la, de la cuantificación, de, de, de dar, de dar números, modelos, ecuaciones que nos permitan entender este, este fenómeno. Ahora, igual podríamos decir, bueno, este fenómeno se produce en algunas placas, ¿cuáles son A, B y C? ¿Son NASCA? Eso igual todavía no, no queremos, no queremos ver, ¿no? Estamos en el proceso cuando queremos matematizar algo, queremos modelar algo, el otro proceso que tenemos que hacer es el proceso de, de abstracción, es decir, debemos, por un momento, olvidarnos de los, de los fenómenos reales, entonces vamos a pensar en, tres placas, en abstracto, y luego, si cuando ya entendamos bien el modelo, la teoría que hemos planteado, pues podemos tratar de aplicar esto ya en un caso particular, ¿no? Entonces, les digo, ese, ese siempre es el, el proceso que seguimos cuando queremos modelar algo, ¿no? Porque no podemos tampoco especificarnos, tratar de hacer un modelo para cada fenómeno natural, ¿no? Eso no, no tiene sentido, ¿no? La idea es establecer modelos, lo más generales posibles, y luego, buscar aplicaciones particulares de esas, de esas generalidades, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? No estamos diciendo que A sea Nazca, que B sea Pacífico, por el momento, pensamos que simplemente son tres placas que tienen esta, triple unión tectónica, RRR, que tenemos esta velocidad, ¿qué más nos da de dato? Nos dice que, el reach, entre, B y C, tiene, azimut, 110 grados. Bien, entonces, ¿el reach, B y C cuál es? Este. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el ángulo que forma, esto de acá, y aquí para acá, son 110 grados. Entonces, un dato que nos está dando el problema, es que este ángulo de acá, son 110 grados. verán, esto es, digamos, lo que estoy escribiendo acá, es un poco el resumen del texto del problema, ¿no? Los datos, porque si no, pues, ¿cómo resolvemos? Voy a tratar de dejar de apoyarme aquí, porque ya veo que se mueve bastante esto. y además nos dan la velocidad de dato entre C y B, que dice que son 80 milímetros por año. Entonces, si ven, nos dan la dirección del reach A y B, su velocidad, la dirección del reach B y C, y su velocidad. Y obviamente, lo que me van a preguntar, entonces verán, voy a escribir por acá, ¿no? Entonces, nos dice, encuentre el ácimo y la velocidad. Entonces, ¿no? Sería un típico ejemplo de unión triple tectónica. Lo primero que tienen que indicarme claramente es qué tipo de unión estoy, o qué tipo de fenómeno hay ahí. ¿Sí? Si es reach, si es falla transformante, o si es un trench. En este caso tenemos tres reach, pero como les digo, podemos hacer varios problemas, ¿no? me están dando las direcciones, los azimuts, de dos de ellos, las velocidades de dos de ellos, obviamente, eso me va a permitir calcular el tercer, el tercer reach y su, y su azimut. Espérense, voy a cerrar la puerta porque está mucho ruido. y si todos verán hasta ahí los datos, ¿la cifra no está clara? ¿verdad? Sí, ¿verdad? 100 milímetros por año, 110. Este obviamente, perdón, 0 grados, 110, este otro es 110 grados, 80, y obviamente me piden encontrar este, este tercero. Porque obviamente me gustaría dejarle escrito el problema ahí, pero, se ven, no hay mucho espacio, entonces tengo que borrarlo. De todas maneras, de una vez les digo, aprovechemos, para estar claros, porque como les digo, la idea es que, la ventaja es que tenemos el texto que nos sirve de base, entonces podemos, pues ya les indico en qué página estamos trabajando esto. Ya, entonces por si acaso, esto es la página 40, ¿verdad? Matarán por favor, la página 40, y obviamente es el primer ejercicio, ¿no? Entonces, muestro, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí, página 40, es este ejercicio de aquí, el primero que está ahí explicado, que estamos trabajando. Porque obviamente, ya van a ver, la tarea que van a hacer es a partir de esto, ¿no? para estar seguros de que estamos claros. Por si algún número no se ve bien, entonces, siempre referirnos al libro para aclararnos más. Y verán que ese es el trabajo ustedes, que van a tener que ir haciendo durante este curso, y esta manera de llevar la materia, porque generalmente esto, pues lo podemos hacer con mucho más tiempo, multiplicaciones, cuando estamos en el curso normal, pero en este caso, como les digo, a ustedes les queda un trabajo de revisión también, ¿no? después de tener el video, de tener la explicación original, pueden ir al libro, ¿no? Revisar. Ahora, obviamente, yo sé que la complicación es que esté en inglés, pero ese es el otro punto que también debemos tratar de solventarlo. Y bueno, yo sé que verán que son textos técnicos, entonces, generalmente los textos técnicos, si es que tienen problema inicialmente con el inglés, los traductores, pues sirven bastante bien. O sea, no son textos literarios, las traducciones son más complicadas. Texto técnico, lo más bien, lo que van a tener problema, cuando, si van a optar por esa solución, de coger y tratar de traducir, si es que tienen el problema del inglés, yo sé que algunos no lo tienen, pero digo, si hay ese problema del inglés, tengan mucho cuidado, cuando hagan esas traducciones, sobre todo en estos términos específicos, ¿no? Verán, reach, trench, justamente en los términos técnicos, desde donde los traductores no van a saber, ¿no? O sea, para ellos, reach, no saben que se trata de una dorsal medioceánica, ¿no? Entonces, ahí tendrán cuidado, porque ese es otro problema, eso ya nos ha pasado también, cuando ustedes tratan de entender lo que está en el libro, a veces tratan de hacer una traducción simple, y obviamente el traductor no sabe, bueno, que están hablando de reach, que están hablando de French, ¿sabes? Es el lenguaje común. Entonces, ¿verdad, no? Por eso esos nombres, al principio, demoramos un poco en detallar bien las diversas traducciones, y los conceptos que están detrás. Entonces, tengo ya mi ejercicio, entonces, verán que por favor, no les digo que quisiera tenerlo ahí, pero tengo que borrarlo, porque ya no tengo más espacio. También voy a borrar el RRR, que ya sabemos, y vamos a tratar de, inclusive este A y B también le voy a borrar, voy a borrar estas flechitas, el 110, si me conviene dejarlo ahí. Entonces, el siguiente punto importante aquí es, entender que yo tengo tres velocidades, y al estar en equilibrio, recuerden que habíamos parteado de eso, el equilibrio implica, ¿qué cosa? Que las tres velocidades, yo las puedo representar como vectores. ¿En qué direcciones voy a dibujar ese triángulo de velocidad? Entonces, yo sé que esto se separa en esta dirección, por lo tanto, esta velocidad yo la puedo dibujar, perpendicular a mi ridge. ¿Por qué? Porque yo sé que se trata de una dorsal medio oceánica. Ahí la separación es perpendicular a la dirección de la dorsal. Lo mismo las de acá, entonces aquí 90 grados, entonces esto no le voy a dibujar como quiera, tiene que formar 90 grados con el, con el ridge, y obviamente para que se cierre, esta sería la otra velocidad, y para que se cierre deberá, entonces si ven, el triángulo como lo dibujé, las direcciones no son cualquiera, las fijan, que estos de aquí son 90 grados, verán, ¿no? Aquí 90 grados, aquí 90 grados, acá 90 grados. ¿Estamos claros cómo dibujé esto? ¿Cómo dibujé ese triángulo? Y obviamente cada uno de estos lados del triángulo representa el módulo de la velocidad, ¿sí? Entonces yo puedo sacar este triángulo y ponerlo, ponerlo por acá. Rosa, ¿me puedo repetir cómo dibujó el triángulo? Ya, pues verán, ¿no? Tengo los tres ridge, entonces, este lado de acá es perpendicular a la dirección de acá, ¿sí? Es perpendicular. Este lado de acá es perpendicular a este ridge de acá y este perpendicular al de acá. Y obviamente los tres tienen que formar un triángulo porque al ser tres velocidades y estar en equilibrio, ¿sí? Yo puedo establecer una sumatoria entre las tres velocidades. Si fuesen solo dos, sería la una compensa a la otra, pero como son tres, entonces esto tiene que formar un triángulo, un triángulo cerrado. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, una vez más, esto es posible, esto de 90 grados, les indico, es porque es un ridge, porque yo sé la dirección del movimiento. Ya van a ver que se trata de una falla transformante, en cambio yo la podré dibujar en la dirección de la falla transformante. El problema está en la subducción, porque la subducción no tiene por qué ser perpendicular, ¿sí? Hay subducción oblicua, como es el caso que tenemos aquí nosotros. Aquí la placa de Nazca tiene una subducción oblicua en la placa sudamericana. Por eso empezamos por el más simple. Como les digo, no creo que tengamos tiempo de ver todos los casos, ¿no? Al menos este lo queremos analizar. Bien. Entonces, esto ya me da una estructura de los triángulos que yo debo resolver. ¿Por qué? Porque verán que yo tengo este lado de acá, conozco. Es la velocidad de A respecto a B. Este lado de acá, conozco. Es la velocidad de B respecto a C. No conozco este lado de acá. Y obviamente, ¿cómo resuelvo un triángulo? Para resolver un triángulo, igual trigonometría básica, necesitamos conocer dos lados y un ángulo, ¿no? Entonces, aquí voy a necesitar, si ustedes se acuerden bien, de dos teoremas fundamentales de la trigonometría, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Coseno. Entonces, recuerden que ustedes hicieron una nivelación, inclusive después, en primer semestre, también reforzaron un poco eso. Pues bueno, ¿qué necesitamos de todos esos triángulos, geometría? Pues básicamente, dos cosas, ¿no? el teorema del seno y el teorema del coseno, que son dos teoremas fundamentales. Igual, si no se acuerdan, es cuestión de revisar un poco y ver de qué estamos hablando, porque eso es lo que nos va a servir acá. Y otra cuestión que también nos va a servir de la parte geométrica es la suma de los ángulos internos, que son otros de los teoremas fundamentales, que van inclusive, verán que el teorema del seno y el coseno suma de ángulos internos, se supone que eso, se supone, digo, lo aprendemos desde el bachillerato, ¿no? Son cuestiones básicas. Pero bueno, si no en el bachillerato, pues para eso hicieron la nivelación, entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Ok? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Porque ustedes van a ver que aquí yo puedo ir por diversas vías, hay muchas vías, muchas maneras de resolver este problema. Porque ahora el problema ya tectónico, ustedes van a ver que se transforma en un problema puramente geométrico, trigonométrico. ¿Sí? De conocer cuánto vale este tercer lado. Verán, Este vale 100, el de arriba. Este vale 80. Obviamente verán que no he dibujado a escala, ¿no? Eso no no tiene demasiado interés en los problemas geométricos, ¿no? De hecho, los griegos que fueron los que inventaron esto, la geometría y la geometría tienen un famoso, un famoso refrán que decía que la geometría es la ciencia y el arte de razonar correctamente sobre dibujos incorrectos. ¿Sí? Entonces, estar escribiendo, o sea, dibujando exactamente cómo es esto no es tanto el objetivo de la geometría, ¿no? Y como les digo, eso es de los griegos, ¿no? Porque también vale entender, verán que este tipo de problemas, ya dos lados, esto lo sabían resolver desde hace 2500 años, ¿no? y en Grecia y ahí sí no sé si tiene claro cómo dibujaban ellos para resolver estos problemas, verán que no tenía papel, ¿no? Ni tampoco ningún elemento. Ellos lo hacían en una caja de arena, Era una caja de arena, este era como su pizarrón, una caja de arena y con una varita iban haciendo estos dibujos y, ejemplo, Le digo, si aún a un matemático griego de hace 2500 años, verán 500 años antes de Cristo, le pedían que resuelve este problema, ya lo podían hacer, ¿no? Estamos todavía bastante atrás en las matemáticas, pero obviamente eso es la parte matemática, Verán que la parte conceptual ya la hemos establecido, ¿sí? La parte tectónica mismo, geodinámica, ha sido dibujar ese triángulo, ¿sí? Entender que aquí hay una velocidad, otra velocidad, otra velocidad. El resto ya es matemáticas, como les digo, básicas, ¿no? A poco queremos que sea simple, pero el hecho de que sea hace 2500 años, pues, ya nos da una idea de que es algo que nosotros, ya ustedes como estudiantes del quinto semestre ya deberían dominar. Obviamente les voy a mostrar, Para que se acuerden un poco el teorema del seno, el coseno, cómo iríamos resolviendo el problema, pero, insisto, es un típico problema ya de geometría, de trigonometría, que es bastante elemental, pero hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Pues, una vez más, tengo varias posibilidades ahí, ¿no? Como les digo, la idea es aplicar sea el teorema del seno, sea el teorema del coseno. Entonces, para el teorema del coseno, recuerden, yo tendría este lado que vale 100, este lado que vale 80, y necesitaría conocer este ángulo de acá. ¿Lo puedo conocer? Sí, porque si ustedes ven, aquí se me ha formado un cuadrilátero. No sé si le ven aquí, ¿no? Este cuadrilátero. Entonces, acá tengo 90, 90, y esta abertura de acá es 110. Entonces, si quieren, a este ángulo le puedo llamar alfa, lo más fácil. ¿Y qué puedo decir? Que alfa más 90 más 90 más 110 tiene que ser igual a 360. ¿Se ven por qué? Porque se me ha formado un cuadrilátero y la suma de los cuatro ángulos tiene que darme 360 grados. Y ahí me queda como incógnita, obviamente, despejar el alfa, ¿no? Pero bastante simple, me queda alfa, es igual 360 menos 180 menos ahora podríamos sumar de una vez, ¿no es cierto? Vale, 110 alfa es igual este es otra cosa, aquí vamos a empezar a hacer algunas operaciones, algunos cálculos, entonces les recomiendo que siempre tengan a mano una una calculadora, bueno, si están ahí en la compensadora, obviamente tendrán a mano una calculadora, ¿no? Entonces, es algo que también vamos a necesitar, pero aquí vamos a hacer cálculos aquí, para que ustedes también vayan haciendo el cálculo y vayan viendo de que sí obtienen la la respuesta adecuada, ¿no? Obviamente este es bastante simple, ¿no? Pero, por si acaso, luego vamos a tener que sacar unos senos, cosenos, entonces, aquí me quedaría menos 290 Entonces, por eso les digo, ¿no? Ir revisando porque cuando uno ya hace cálculos numéricos, como siempre, pues puede a veces cometer algún algún error numérico, ¿no? Entonces, por eso también es importante que ustedes vayan siguiendo lo que uno va haciendo. Entonces, estamos claros, ya tengo alfa, ¿se ven? Ya tengo alfa, verán que el dibujo principal no le quiero borrar porque es la base de lo que estoy trabajando. Entonces, esperan, de los 3 RIS he establecido un triángulo, y ahora sí, de ese triángulo. Entonces, ¿qué me dice el triángulo? El triángulo me dice, este lado de acá valía, ¿cuánto era? 100, No olvide. El lado de acá valía 100, el lado de acá valía 80, y ya tengo este ángulo que vale 70. Entonces, siguen viendo el triángulo acá, pequeñito, Para no dibujar acá todo. Tengo 180, 70. Tengo los dos lados y el ángulo que forma. Yo puedo aplicar el teorema del, del coseno. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice el teorema del coseno? ¿Recuerden? Entre los lados de un, de un, de un triángulo. Bueno, no lo vamos a explicar, pero sí, no se acuerdan. Entonces, verán que ahora estos lados son velocidades, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, sería la velocidad, de B respecto a C. Recuerden que este es, a ver, A respecto a C, perdón. Entonces, esta, este lado, U de A, C, que es el lado que estoy buscando, es igual a, ¿qué cosa? Al lado, de acá, 100 al cuadrado, más el otro lado. Entonces, verán que la, esto es el teorema de Pitágoras Generalizado, ¿no? Esto al cuadrado también. Y luego, menos, dos veces, 100, por 80, por el coseno, del ángulo que forman, los dos. Entonces, teorema del coseno. Vérense, voy a aprender. Sí, porque, por eso es la idea de hacer la clase un poco en la mañana, porque es más fresco, pero bueno, ya va, ya es las 10 y media, empieza a hacer calor, prender un poco. Espero que no haga mucho ruido eso, pero siempre es necesario trabajar la media hora que todavía tenemos. ¿No estamos claros, por favor, el teorema del coseno, verán, de dónde salió? Sí, lo que escribí ahí, verán, Porque esto, esto van a tener que hacer ustedes en el deber, entonces, ahora sí ya nos acercamos a lo que van a tener que hacer en el deber, en el foro, una vez más, ¿No? Tú decimos. Sí. Verán, pues ahora sí ya nos acercamos de todo lo que hemos hablado, generalmente en esta última media hora ya queda propuesto, obviamente, verán que la idea es que aquí en la clase no les voy a escribir el problema, después ya iremos al foro y ahí les escribiré el problema, ¿No? Y ahora sí, antes de olvidarme, porque si no, después me voy a olvidar, para de todas maneras hacer una pausa mientras resolvemos esto, terminamos de resolver esto, Recuerden que ya hice algunas correcciones, verán que cada uno de estas, ustedes no sé si vieron que ya dispuse una nota ahí, ¿Si vieron? En el foro. Si no, revisarán, verán que ya les califique. No vi que hay una nota, pero, Sí, ya revisó. Sí, ¿No es cierto? Verán, entonces revisarán. Entonces, verán que hay dos compañeros que cometieron unos muy pequeños errores, que son mínimos, pero, por ejemplo, un compañero no escribió totalmente la pregunta que se le había puesto, ¿No? Entonces, yo le respondí ahí. Y otro compañero cometió otro error, que es poner la respuesta en otro foro que no correspondía. ¿Si? Entonces, eso por favor corregirá, ¿No? Porque si no, no va a aparecer la calificación. Entonces, dos errores que pueden suceder. Ahora, entonces, ¿Cómo vamos a tratar de que esto no suceda? Obviamente, por eso, cada foro, una vez que ya está calificado, yo le cierro. Entonces, cuando entren, no se van a equivocar y van a poner la respuesta en otro lado, que no es, como ha sucedido en el caso del compañero. Entonces, ahorita todavía no le he cerrado porque necesito que el compañero que cometió ese error, porque él puso la respuesta en el foro general, donde se ponen las preguntas generales. No, hay un foro para cada una de las preguntas. ¿Si? Entonces, por eso todavía no he cerrado el foro. Pero entonces, lo que voy a hacer yo es que una vez que ya estén todos calificados, cerramos el foro de todas maneras que ya al siguiente ya no tengan ese problema y se vayan a equivocar y vayan a poner la respuesta en un foro que no es o en otro sitio. Pero de todas maneras, eso tomen en cuenta. Es un error que ya cometió un compañero. Es un error pequeño, obviamente, no es un error que se acabe el mundo, ¿no? Pero por eso aprovecho para comentarles para que tengan cuidado en eso. Poner la respuesta en el foro, ¿qué es? Otra cosa que, no sé si se dieron cuenta es que la idea de hacerlo en forma de foro, ¿cuál es? Que los que ya ponen primero, ¿no? Los que vienen después van a ir viendo las respuestas del que ya ha puesto primero. Entonces, ¿eso qué implica? En este primer ejercicio no lo hemos aplicado y tal vez en el segundo todavía no tampoco, ¿no? Pero ya luego, sobre todo en el examen, ¿qué quiere decir eso? Que el que pone primero, ¿se ve? tiene que tener un, digamos, una bonificación por haber puesto primero, porque los otros obviamente van a ver. Porque verán que es esta, por eso les digo, es la forma, yo generalmente considero que el foro es la forma más honesta de hacer este tipo de evaluaciones, porque, sí, usted puede decir, bueno, es que sí, yo estoy haciendo solito en mi casa. Sí, ¿verán? Que la idea es que también esto tiene que tener una evaluación individual. O sea, esto no es colectivo, no es una nota para el curso, ¿no? Es una nota para cada uno. Entonces, ¿cómo nos hacemos lo más honrados en la evaluación individual? Si yo pongo un cuestionario, ¿sí ven? ¿Cómo yo sé que ustedes no están mediante WhatsApp, mediante lo que sea, haciendo la resolución del cuestionario en grupo? O con la ayuda de otra persona. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer lo más honrado posible esto? Pues nada, entonces ponemos un orden, un foro, entonces, ¿por qué es la idea del foro? El foro es que la discusión sea pública, esa es la idea del foro, ¿no? Como es en el Facebook o como es en el Twitter, esos son foros, bueno, para discutir sobre otras cosas, pero, entonces, lo mismo aquí, ¿sí ven? Entonces, la idea es que el compañero que pone primero tendrá una bonificación. Para este siguiente ejercicio todavía no vamos a tomar en cuenta eso, ya les hago nota. ¿sí ven? ¿Por qué? Porque obviamente pone primero, se pone segundo, entonces, obviamente, iremos disminuyendo, digamos, seguramente podemos bonificar el primero, el segundo. Entonces, para que se den cuenta de eso, ¿no? ¿Qué? La idea es que, sí, entonces, miren, el compañero ya puso la respuesta, yo voy a ver, voy a comparar con la mía, no hay ningún problema, por eso mismo es foro, ¿sí ven? Por eso no pido que me envíen como un archivo cerrado que nadie más vea, quiero que todos vean lo que están haciendo los otros también. La ventaja es que tampoco somos muchos, entonces, todos pueden ir viendo lo que está haciendo cada uno de los compañeros, ese también es el aprendizaje colectivo, ¿no? Verán que es importante que también establezcamos y de hecho esto lo hacemos cuando hacemos la clase normal, hacemos eso, ¿no? Hacemos grupos de trabajo de tal manera de que puedan ir ayudando y corrigiendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esa advertencia quería hacerles sobre la forma en que vamos a calificar y por qué yo he escogido esta modalidad de foro para poner las calificaciones, ¿no? Porque, les digo, si no, por eso, si quieren juntarse entre dos, tres el ejercicio, sí, yo sé, puede hacerse, Verán, esa es la idea, o alguien les está ayudando también, no es el problema, ¿no? Pero al final, tratar de individualizar la nota, ¿no? Entonces, por eso, siempre el que ponga primero tendrá una bonificación, todavía para este ejercicio que vamos a poner hoy, todavía no. Entonces, otra cosa es que igual, verán que, como les digo, el foro, el ejercicio y el foro no están puestos ahí desde antes, sino que yo espero que ustedes primero hoy después de esta clase, más en la tarde, puedan revisar un poco esto, revisen un poco el libro, vean el libro, donde está el ejercicio, se aclaren antes de ir a responder la pregunta del foro, porque si ya estuviese el foro ahí, lo primero que quieren es, bueno, entonces rápidamente voy a responder y ya tengo un poco más de tiempo libre. verán que esa no es la idea, Verán que siempre esta formación, sobre todo lo que estamos haciendo, es una formación de ingeniería que requiere un tiempo de dedicación completo. Ahora, no podemos siempre garantizar esto, ¿no? Pero, en principio, eso es lo que nosotros tenemos que exigirnos, ¿no? O sea, la dedicación total de nuestro tiempo es hacia esto. ¿Sí ven? Esta materia en este momento. tenemos muchas otras actividades, otras cosas que tenemos que hacer todavía afuera en la casa, pero nuestra dedicación principal es esto, ¿no? Entonces, no podemos estudiar ingeniería a medio tiempo, no es posible. Entonces, o al menos no dentro de estos tiempos, quizá puede ser tendiendo el tiempo, sí, pero para las cinco semanas del curso, si ustedes no tienen una dedicación de tiempo completo, y después de la clase no van a revisar, verán que van a tener una vez más del video, ¿no? Si vieron que estaba subido el video, ¿no? ¿Sí funcionó? Sí, sí estaba. Sí, entonces lo mismo. Siempre vamos a, siempre estoy grabando el video, espero no olvidarme algún día, ¿no? Si no me olvido, no, ahora sí se está grabando. Entonces, igual, bueno, el video va a estar ahí para que ustedes, si necesitan, puedan revisar. y además de eso, obviamente, ustedes ven, necesito que vayan al libro, revisen un poco, cómo este libro, qué dice, cómo les muestra este ejercicio, van a ser el mismo, que esté en el libro, cómo el libro les muestra, y cuando tengan todo eso, entonces ahora digan, ahora sí, voy a ver el problema que está puesto para subir la solución. Entonces, ese problema, obviamente, yo les pondré mañana, entonces verán que ya tienen, ¿no? El día martes para hacer el ejercicio del problema. Ahora, ahí la idea es que, es que nosotros podemos tratar, si es que hay dudas, inquietudes acerca del ejercicio, también, si ven, yo podría tratar de solventar esas dudas e inquietudes, ¿no? Pero, ahí todavía tenemos que repensar un poco en función de las, porque verán que igual, ¿no? Los profesores no estamos solamente haciendo las clases, también estamos haciendo otras actividades, entonces en función de eso, pues también hay otras cosas que, que hay que, que hacer. Entonces, si yo les pudiera decir, mañana nos vemos para, para ayudarles a resolver el ejercicio, pues, todavía, todavía no, no hemos establecido un poco eso, ¿no? Pero, por eso les digo, yo más bien quisiera que este material que va a quedar grabado, que el libro que van a tener, lo revisen, por eso tampoco yo quiero llenar, si ven, diez pizarras de esto, porque es preferible en estos casos, al menos en esta, en lo que estamos nosotros tratando de entender, en los modelos matemáticos, en los modelos matemáticos es preferible entender un ejemplo bien, ¿sí? que varios a medias, es diferente, ¿no? Si estamos en una situación más descriptiva, no, no hay problema, tenemos que ver varias cosas y luego tratar de conectar, pero en estos casos sí necesitamos que se entienda bien. Entonces, verán con todas esas indicaciones, tenemos 15 minutos más para terminar de resolver el problema, entonces, aquí ya viene un uso de su calculadora, verán, que eso van a tener que comprobar ustedes, aquí ya tienen que usar la calculadora para despejar U de AC, verán que aquí hay un cuadrado, por lo tanto hay que sacar la raíz cuadrada, yo aquí sí les voy a dar directamente el resultado, si es que lo tengo, si es que no, pues igual me va a tocar, me va a tocar calcularlo con mi calculadora, utilizando aquí para despejar eso, pero yo creo que en este caso, sí, para que sobre todo no haya dudas, les voy a dar exactamente cuánto sale ese UAC después de haber aplicado el teorema del coseno, ¿no? Entonces, les dije, no página, es de lo que está estando, resuelto aquí, página 40, les dije, para ver cuánto sale, entonces, U de AC sale, U de AC sale, U de AC sale, 104.5 milímetros por año, despejando de esta ecuación con la calculadora, ¿no? ¿verdad? ¿no? Coseno, los ángulos siempre en grados, aquí es transgeometría básica, ¿no? Ahí los ángulos están en grados de radianes, entonces, tenemos la velocidad de la placa A respecto a C, ¿sí? Y ahora nos toca encontrar el ácimo, es decir, el ángulo que forma esta dirección con el, con el norte geográfico, ¿cuál ángulo es ese? Entonces, si ven, aquí podemos dar varios ángulos, ¿no? Verán que ya conocemos este, que vale 70, pero no conocemos el de acá, no conocemos el de acá, verán que para despejar el ángulo es más fácil utilizar el otro, el otro teorema, pero también es importante saber cuál ángulo me están pidiendo, ¿no? Entonces, el ángulo en realidad que me están pidiendo, ¿cuál es? El ángulo que me están pidiendo, si lo dibujo, voy a dibujarle con este color rojo, es el ángulo desde aquí hasta acá, ¿sí ven? Ese es el ácimo, el ángulo medido desde el, desde el norte. Hasta aquí ya sé que vale 110, ¿sí? Aquí sé que vale 90, 90, entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría conocer, si ustedes quieren, este ángulo de aquí, que le puedo llamar alfa, beta, ¿no? Perfecto, voy a ponerle... ¿Por qué? Porque una vez más tengo un cuadrilátero, este es 90, 90, esto es beta, si conozco este ángulo de aquí, ya conozco beta y le sumo a los 110, ya tengo las... Entonces, ¿verdad? Son suma de ángulos, geometría elemental. Entonces, ¿qué tengo que utilizar ahora? ¿Qué me conviene utilizar ahora? ¿Me conviene utilizar? Voy a tratar de conocer alfa, beta, o si quieren este ángulo y le damosle gamma. Voy a utilizar el otro teorema fundamental de la trigonometría, que es el teorema del seno. ¿El teorema del seno que me dice? Este lado, que vale 100, sobre el seno del ángulo opuesto, en este caso gamma, es igual a este lado, si ven, que lo descubrí acá, que vale 104.5, sobre el seno del ángulo opuesto, alfa. Entonces, ¿verdad, no? Teorema del seno. Ángulo sobre el lado opuesto, que es una constante. Ahora, ¿por qué escojo esta? Para que también puedo cumplir la otra, ¿no? Que este, sobre el ángulo opuesto, pues bueno, este de acá no me hace falta por el momento, ¿no? Lo que me hace falta es este de acá, gamma. Entonces, 100 sobre el seno de gamma es igual a 104.5, 104.5 sobre el seno de alfa, que había descubierto que vale 70. Entonces, ¿estamos claros? Verán, esta es otra parte fundamental, porque bueno, el resto ya es utilizar la calculadora. Sí. Estamos claros. Entonces, ¿verán? Es todo lo que necesitamos. En todos los ejercicios necesitamos esto, teorema del coseno y teorema del seno. Y la suma interna de ángulos interna, y teorema del seno. Otra cosa también de una vez, aprovechando antes de terminar, porque verán que esto ya desde ahí despejamos con la calculadora y ya está. La cuestión es que verán que estos ejercicios que van ustedes a tener que hacer, ustedes ven, son de ecuaciones. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar esas ecuaciones? Pues, ahora, si ustedes quieren escribir, no sé, en Word o en Atex, el ejercicio, pues, qué mejor, ¿no? Para que se vea así nítido. Pero, generalmente, la idea es que ustedes toman una hoja, escriben la solución lo más claro posible, porque verán que van a escribir ecuaciones, ¿no? Entonces, yo voy a calificar eso. Entonces, toman la hoja, igual, por favor, aquí verán que, yo creo que entiendan, todo esto que estamos subiendo, nuestros deberes los vamos a subir, eso está siendo guardado en el servidor de la universidad. Entonces, eso tiene un límite. Así que, por favor, cuando ejercicio que les enviemos, no quiero que suban 10 páginas, ¿no? Porque, tarde o temprano vamos a colapsar el servidor. Entonces, el ejercicio que yo les pida, era una página, dos páginas, y ahí, pues, no les toca más que el escaneo, ¿no? Se verán que todo el mundo tenemos que escanear ahora en los teléfonos. Escaneamos eso y subimos a nuestra, a nuestro, como respuesta en el foro. La otra cuestión ahí, también, por favor, para que, porque si no después cada quien sube de manera diferente, el uno sube con la imagen. Al menos, para ver este ejercicio, queremos ver que todos suban en formato PDF. ¿Sí? Si ustedes ya tienen su ejercicio, lo escanean, lo ponemos en formato PDF y lo subimos. Por favor, no suban sobre todo en Word o en otro archivo que se puede editar, porque después del momento de abrir de una versión a otra no se ve bien, se mueven las ecuaciones. Entonces, acostumbrémonos a subir las tareas en formato PDF. Claro, también el PDF también se puede editar, pero es más estable, es decir, menos, menos, menos posibilidades de que se desarme, porque ya saben que el Word es el problema, ¿no? Uno en la versión de su computadora el Word sale maravilloso, otro lo abre y todo se movió y no se entiende nada. Entonces, por eso, para estas tareas, por favor, subir como formato PDF las tareas. Entonces, verán, ¿no? Pequeñas indicaciones que vamos dando a medida que avanzamos en el curso que esperamos que estén siendo recibidas por todos, ¿no? Igual, y si no, ya saben, verán que la idea también es un aprendizaje colectivo, ¿no? Para eso sirven todas las conexiones que tenemos, todos ya nos conocemos, sabemos quiénes somos, entonces, tenemos los WhatsApps, tenemos todos, ¿no? Para, ¿tengo alguna duda? Le pregunto al compañero, mira cómo hay que subir el ejercicio. Entonces, verán, ¿no? La idea es que no, no estamos aislados aquí en este, en este trabajo, porque de todas maneras me parece que nos falta un compañero en las conexiones, yo veo solamente cuatro personas, bueno, no sé, eso les digo, a veces, ahí no tengo muy, a veces no se despliega todo. Entonces, estamos claros, verán cómo vamos a subir el ejercicio, que después les plantearé. En el paso, básicamente será utilización del teorema del coseno, teorema del seno. Ahora, tengo que escribir todos los cálculos, todo exactamente, cuánto más escribo, escribo todas estas ecuaciones, también, o sea, tampoco voy a subir simplemente una hoja con la respuesta, ¿no? Porque también hay que ver un procedimiento, que es lo que ustedes han hecho, ¿no? El procedimiento también cuenta, pero el otro extremo tampoco vale la pena, es decir, no voy a escribir cada uno del todito los pasos que he hecho, porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero ya directamente, por eso les hago como yo un ejemplo, como yo lo subiría, todo lo que estoy escribiendo aquí lo escribiré con una hoja de papel y lo subiría. Entonces, ¿el siguiente paso cuál sería? Pues bueno, despejar de ahí el seno de gamma, que me quedaría 100 dividido para 104.5 por el seno de 70, ¿no es cierto? Se pasa a multiplicar, se pasa a dividir, y ahí tomo el arcoceno, no sé si tengo ese valor directamente, si no, le doy directamente el otro, ya para ver cuánto sale, para ir terminando. Bueno, puedo despejar de ahí. Ahorita podemos utilizar la calculadora, pero prefiero que no, porque es mejor ver cómo termina el ejercicio, ¿no? Entonces, tengo el seno de gamma, tengo gamma, ¿no es cierto? Y ahora sí, ¿qué me faltaba? Obviamente yo sé que beta más gamma más 90 más 90 es igual a 360. ¿Sí? Entonces verán, ¿no? Esto es para obtener beta. Estoy trabajando en este cuadrilátero en este cuadrilátero de aquí, 90, 90, gamma, beta. De ahí puedo despejar, como ya tengo gamma, voy a despejar beta, ¿no es cierto? Beta es igual a 360, sería 180, menos gamma. Ya tengo beta. Y finalmente, recuerden, lo que estoy buscando es todo este ángulo rojo, el azimut, el azimut de ac, verán que es este, ¿no? ac, recuerden, esto es abc, el azimut del ac sería igual ¿a qué cosa? a 110 más beta. Entonces, les doy directamente la respuesta, decía, azimut, sale, azimut, le hace, sale, 228 coma 7 o 0.7 grados. Entonces, hemos resuelto un ejemplo, verán, hemos visto toda la conceptualidad de las, de la, de la triple unión tectónica, y cómo aplicamos eso a un ejercicio específico, a través de qué cosa, de dibujar el triángulo, establecer la geometría y la trigonometría y detallar tanto el teorema del coseno y del seno que hemos utilizado, ¿no? Entonces, verán que ahora si hemos hecho ya una clase de lo que sería poco la complicación matemática de la materia que estamos viendo, ¿no? Entonces, les digo, aquí no es suficiente, aquí necesitaríamos tener todavía tiempo para decir, vamos, estimamos un ejercicio, a ver, hagamos otro para ver pero una vez más, ahí el tiempo tal como está establecido, verán que es la otra diferencia, ¿no? O sea, la otra diferencia de lo que estamos haciendo, no solamente que esto es una educación virtual, sino que además esté establecido que sea modular, quieren decir que el tiempo no son las 14 semanas que teníamos antes, tenemos solo 5 semanas, entonces, les digo, eso, ¿cómo vamos a resolverlo nosotros? Digo, van a tener el video, van a ver la solución, además de eso, tienen exactamente lo mismo en el libro, página 40, entonces, comparar las dos cosas, estar seguros de que entendí lo que se hizo ahí, antes de pasar a resolver el problema que será calificado para el foro. Igual es que siempre podemos pasarnos un poquito de tiempo más, en este caso ya hemos terminado, por eso yo trato de terminar exactamente, porque también es importante ponerse tiempos, no es porque estamos en cuarentena que bueno, vamos a seguir, no, la idea es justamente ponerse tiempos, ustedes también ponerse horarios, y bueno, tengo clases de esta hora a esta hora, voy a dedicar esta hora para tareas, esa es la única forma de avanzar, ¿verdad? Porque si no, si no ponemos un, no nos ponemos un horario personal ahí, es difícil que no nos dejemos ganar por el, porque estamos en la casa, ¿no? Hay mucho más objetos de distracción, de desorden, al menos, bueno, creo que hemos avanzado al ver que sí se puede analizar, se pueden ver las ecuaciones, ¿se entienden? Espero, si está más o menos claro, porque ya ven, ¿no? La idea es que, como les decía, ¿no? Espero, también, eso me gustaría calificarles, pero recuerden que yo pensaba que se podía calificar, es decir, que yo les iba a decir, bueno, ahora hemos tenido la clase, entonces, para demostrar que ustedes estuvieron atendiendo, estuvieron presentes, envíenme sus apuntes de lo que hicieron dentro de la siguiente media, 15 minutos, media hora, ¿no? Pero, ¿eso quedó? No, dijeron no, eso no es posible porque vemos que algunos compañeros no se van a poder conectar, entonces, eso espero que ustedes estén haciendo, si bien, estén haciendo ese ejercicio de ir tomando nota, que tienen sus notas, tienen lo que van a ver en el video, tienen lo que está en el libro, entonces, las tres cosas tienen que irlas revisando, leyendo y entendiendo y entendiendo para que puedan llegar a comprender, ¿verdad? Es que colectivo es uno de los problemas, ¿no? Es apenas uno, hay muchos otros casos, si bien, vamos a poner tres, tres soluciones, tres fallas transformantes, podemos ampliar mucho, mucho el análisis, ¿no? Pero, les digo, esa es la diferencia en lo que estamos trabajando ahora en nuestra forma de, no solo virtual, sino que además modular, ¿sí bien? Entonces, tenemos ahí una, todo un reto para este semestre, ¿no? A ver cómo, cuánto verdaderamente logramos, logramos asimilar y, digo ahí, el problema es que mucho del trabajo lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Al menos tenemos las herramientas, ¿sí? Tenemos, tenemos el libro que es una buena ayuda porque estamos siguiendo verdaderamente el texto, ¿no? Ahora, verán que del libro no vamos a ver todo lo que está ahí, ¿no? Son varios cientos de páginas, ¿no? Sería interesantísimo hacer un curso solo de geodinámica que veamos todo lo que está en el libro, pero, ya saben, del libro hemos extraído unos temas que no son, creo que ni el 20% de lo que está ahí, ¿no? El 15% debe ser del libro que vemos nosotros en este curso, pero ustedes pueden ver que ahí la geodinámica es mucho más amplia de la partecita que nosotros vemos como geodinámica dentro de esta materia, ¿no? Que es lo que queremos que ustedes tengan como base en su formación luego ya de profesionales del ingeniería. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, dudas, generalmente luego suelen también salir las dudas, ya saben, ¿no? Puede ser. Porque yo más bien lo que pensaba es que, por ejemplo, si luego hay dudas luego de que se hace el ejercicio, porque yo, realmente cuando uno tiene ya, realmente se da cuenta de que había dudas es cuando uno ya califica el ejercicio y ve que había algo que estaba mal. Yo creo que voy a plantear plantearía que más bien revisemos si hay dudas sobre los ejercicios después, ¿sí? Porque si no, pues, la idea es que ustedes tengan ese reto, ¿no? De entender esto, comprenderlo bien y luego pasar a resolver el ejercicio que se les proponga. Porque si no establecemos, porque la otra idea es decir, no, podemos hacer como unos tipos de consultas de horas de clase para entender si estoy haciendo bien. Entonces, ¿cómo vamos a entender si estamos haciendo bien? Por eso les digo, tenemos el tipo foro, ¿no? Un compañero subirá la respuesta, ustedes podrán ya ver un poco, guiarse. Entonces, tenemos esa posibilidad de interactuar a través del foro. Porque hay que ir viendo, ¿no? También son cosas que a la larga ver cómo funciona esto para también luego, viendo si mejoramos, cambiamos un poco la forma de explicar. Bueno, si no hay dudas, entonces, estén pendientes del ejercicio para que lo resuelvan. Verán que están las instrucciones, ¿no? Tratado de insistirles, ¿no? No subir muchas hojas, por favor, eso simplemente porque si no se va a colapsar el servidor de la universidad. Escribir lo más claro posible para que se entienda, se pueda calificar. Y si no, pues, como les digo, pasen a revisar el libro, pasen a revisar el video. El video, verán que se demora un rato en subir, ¿no? No es automático porque como es más o menos tiempo, entonces, sí toma su tiempo. Eso. Entonces, si no hay más dudas, entonces, ¿quedamos hasta ahí? Bien, profesor. Listo, José, te tengo la grabación.